Estamos con José Flores, jugador de Florida. Convirtió un gol muy importante para este partido. ¿Cómo fue el gol? Gracias a Dios me dio la oportunidad de hacerlo el gol. Fue que mi compañero Villa encaró por la izquierda, enganchó y mandó al centro y gracias a Dios pude anticipar la defensa y hice algo de cabeza. Terminaron muy cansados, dejaron todo en la cancha. ¿Cómo fue la preparación física para este partido? Sí, el primer partido, nuestro debut fue malo y nosotros la mentalidad era cambiar la página y hoy era ese momento y ahora se notó el trabajo de toda la semana. ¿Qué le decías al resto de tus compañeros para que jueguen como vienen haciéndolo? Nada, no, todo es un equipo unido, humilde y venimos trabajando día a día y seguimos mejorando individualmente como grupalmente. Sos una persona, el capitán del equipo. ¿Qué te caracteriza como capitán a ti? Nada, no, a mí me gusta, bueno, no sé, no me siento capitán, ¿no? Porque ahí en la cancha todos somos capitanes, todos hablamos, ¿no? Y me enorgullece ser capitán de este equipo, ¿no? Porque es un equipo guerrero. Muchas gracias, nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista y éxito. Gracias. Muchas gracias. Gracias.